A ver, Euron, esa donita, ¿para qué es? Diles. A ver, Mery, nomás una pregunta. ¿Cuántas veces hoy repetiste la palabra Ayutla? Soy suado madrino. ¿Qué es eso de ahí? A ver, dígame tu celular, ¿cómo quedó? Soy suado madrino. Le voy a mandar un mensaje ahorita. Ay, no me lo mande para el yo-yo porque...